Dice, este tarda más en copiarlo que en hacerlo Dice ya la ecuación del plano pi que contiene a R y es paralelo a S Y donde R y S son dos rectas, ¿vale? Contiene a R Y R es 5 más lambda, menos 1 Dice que contiene a R Y es paralelo a S ¿Qué hago? Vamos a ver, dibujito Tengo dos rectas Si el plano contiene a esta, por ejemplo Y es paralelo a esta, quiere decir que un vector director del plano es esta recta Y el otro vector director es el vector director de esta Y como contiene a esta, tiene a todos los puntos de esta Así que cualquier punto de esta me vale para el plano O sea que tengo un vector director Que sería el vector director de R 1, 0, 2 Otro vector director Que es el vector director de esta que es 3, menos 1, 4 Y de punto podría coger cualquiera De esta, el 5, menos 1, 8 Que lo tengo ya Y dice Alejandro Bueno, pues puedes hacer del tirón El vector normal Tenemos dos formas de la ecuación del plano Bueno, una era Poner los dos vectores directores Y X, Y, Z, menos el punto O también podría hacer el producto vectorial de estas dos ¿Qué me daría el producto vectorial de estas dos? ¿Cómo? El producto vector normal al plano El producto vectorial de estas dos me daría el vector normal al plano Y con el vector normal y esta podría usar la otra fórmula Y a esa es a gusto del consumido Fácil, ¿no? Es fácil